Se ha detectado una amenaza Este sistema y este mundo me dan asco Por eso con mis canciones a ningún perro complazo Te asustaron los chubascos que imagina la tormenta Cada pueblo tiene un asesino que lo representa Y la gente contenta con una cerveza Ignorando que de su riqueza fundamental pieza somos Y como vamos a entender que estamos en un hueco Si aquel se fue viral hablando de un chaleco Ahora los campos están secos y las ciudades llenas de agua Ve a presumir tu guagua donde el hambre impera Donde hay niñas tratadas como rameras Dime que coño tu espera, ven y coopera, opérate la mente O dile a tu cirujano que te lo ponga en la frente La verdad no es arrogante, la verdad es transparente Nunca perderé el enfoque aunque me revienten el lente Yo también conozco gente y mis temas no son pa' ellos Son pa' los que dicen ready mientras me mueven el cuello Liricalmente atropello al que se mete en mi ruta Aunque mi vieja es una santa en el rap Soy un hijo de puta Coño Dejalo así, D-Blessed J.I.S. lo produce D-Blessed lo produce O.G. el colosado A-ha J.I.S. lo produce Gracias.